¿Cómo va a ser entonces? Si nos va a facturar todos Si nos va a facturar todos los motos ¿Quién no va a dar? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Y qué compromete más $12,000? ¿Qué le parece que se les ahorita para darse mañana a mí en factura? ¿Y también son $50,000 por moto? Exactamente, cabrón ¿Hicieron algún anuncio? ¿O notificaron en sus redes sociales? ¿Qué le parece que se les ahorita para darse un cobro? Ok ¿Un cobro, un voucher, algo, un comprobante? No, porque ya se debe declarar impuestos Exactamente Pero si se desventa son lugares privados Lo que ya se hace es declarar impuestos Ustedes no nos entregaron Ninguna factura Una factura al ingresar al parqueo No pueden limitar a la salida No entiendo porque tuvieron que tomar foto de nuestros documentos ¿Cómo les digo para mantener nosotros los datos? Si ustedes desean facturar con todos los datos ya de mañana De todas formas, eso va a la vial contraídas Gracias a todos los datos ya de nosotros Que sup ses 30 Halterías De todas formas, eso va a la vial Un poco, pero no hay Creo que está90 NF